Marilín Producciones presenta a la intérprete de Fines Tampa Tú la conoces, ella es Gila Moreno Te conocí, me enamoré, pero carajo, ¿de qué sirvió? Te conocí, me enamoré, pero carajo, ¿de qué sirvió? Las ilusiones que ambos tuvimos en poco tiempo se terminó El amor que ambos curamos en poco tiempo se terminó, en poco tiempo se terminó Te casarán, me casaré, ay carajo, ¿qué pasará? Te casarán, me casaré, ay carajo, ¿qué pasará? Tu primera noche lo pasará, recordando nuestro amor Mi primera noche lo pasaré, llamando tu nombre quizás, llamando tu nombre tal vez Conociste a un amor falso Te ilusionaste, te enamoraste ¿Pero de qué sirvió? De nada, de nada ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? Tú fracasaste en tu hogar, no pude me olvidar Y yo fracasé en mi hogar, porque te quiero solo a ti, porque te amo solo a ti Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo y amarnos locamente Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo y amarnos locamente Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que perder nuestro orgullo y amarnos locamente Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que perder nuestro orgullo y amarnos locamente Antonio Cabello y señora Ana Moreno Por Campas Grande Así, 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 así Así, 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 así Gracias.